El 31 de octubre se celebró el Día de los Niños en la Plaza Mayor de Fusagasugá, un día conmemorativo dedicado a los más pequeños que representan el futuro y el presente de nuestra sociedad. La alcaldía de Fusagasugá, Contigo con Todo, realizó diferentes actividades con el fin de llevar sonrisas y endulzar los corazones de los niños y niñas. Los padres también participaron del espacio de juegos, dulces, alegría y diversión. Hoy estamos celebrando un día muy especial que es el Día de los Niños. Esperamos que todos juntos compartamos en familia y sobre todo que protejamos a ellos que son el presente de Fusagasugá y el futuro también. Por eso, mucho cuidado y atención con cada niño de Fusagasugá. No lo abandonemos en esta noche en la que queremos pasar ratos agradables en familia. Niños de Fusagasugá, Contigo con Todo. Del 2 al 3 de noviembre, Fusagasugá vivirá el gran espectáculo cultural, raíz de nuestro folclor histórico. La apertura será con el sexto Festival Nacional de Intérpretes, Emilio Sierra, evento que se desarrollará en la Plaza Mayor de Fusagasugá. Continúa del 8 al 10 de noviembre del presente año, con la versión número 18 del reinado departamental de la Rumba Criolla. En esta oportunidad, Fusagasugá recibirá a participantes de diferentes lugares del departamento. Fusagasugá. 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 Gracias por ver el video.